Entonces, vamos a tocar un tema hoy, si ustedes me acompañan. Está relacionado con este significado, pero también parte de una pregunta que me hicieron en mi canal de YouTube con respecto a cuál es el alimento del alma, de qué se trata el alimento del alma. Este significado, lo que dice aquí, es que el mundo material en sí está programado de una manera que causa tres cosas, creaciones, confusión y despertar. O sea, el alma puede, en este mundo material, también alimentarse espiritualmente, no solamente confundirse materialmente, eso es lo que acabamos de leer aquí. Ahora, todos nosotros sabemos cómo se alimenta el físico, o bueno, más o menos. Sabemos cómo podemos alimentar las diferentes capas que cubren al alma. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta de qué es lo que alimenta al cuerpo biológico. Sabemos cuándo algo es alimento o no. Yo quiero comerme este control remoto. O sea, quizás ahora nosotros ya somos adultos y sabemos que este control remoto no es alimento. Pero ustedes ven que los niños se ponen todo a la boca creyendo que es un alimento. Después se van dando cuenta de que no, por varias razones. Aún así, todavía estamos intentando saber cuál es el alimento físico, ¿no? Porque nosotros a veces comemos cada porquería. No sabemos que eso no es alimento para el cuerpo. El Bhagavad Gita nos va a decir qué es un alimento. ¿Es así? El Bhagavad Gita nos dice que, en el capítulo 17, nos dice lo que es un alimento de lo que no lo es. O de lo que es algo que no es bueno para nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el capítulo 17, del texto 8, Krishna enuncia que es un alimento para el cuerpo físico. Entonces nosotros sabemos, ah, bueno, a ver, vamos a ver si este control remoto satisface esos criterios por lo cual Krishna dice que es un alimento. A ver, dice, aumenta la duración de la vida. Si yo me como este control remoto, creo que mi vida va a estar terminada en un hospital pronto. Purifican la existencia de uno. ¿Qué significa esto? Los alimentos que purifican la existencia. Significa que purifican mi sangre. Este alimento, esta papa frita, no sé frita, no sé con qué aceite, ¿te purifica la sangre o te la contamina? Nos damos cuenta qué alimento es el alimento del cuerpo físico. Otro criterio que da Krishna es que dan fuerza. Vos terminás de comer y se sentís con fuerza, vigor, o te debilitan, te bajan, te dejan así como apaciguado o no te dan energía. La otra, obviamente, que te da salud, que también te da felicidad a la lengua. Esto no tiene ni gusto. Así que te tiene que dar felicidad a la lengua porque un alimento que no te da felicidad a la lengua para un cuerpo físico es medio raro. Una piedra, por ejemplo, puede ser que tenga muchos minerales que son buenos para el cuerpo, pero si no te da felicidad a la lengua, algo raro, parece que no es alimento. Nos da satisfacción. O sea, cuando la comemos, luego que la comemos, nos sentimos satisfechos. Ah, comí. No siento que sigo teniendo hambre. Porque hay comidas que uno, viste, come, come. Las pringles, poco, 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 ¿no? Y uno sigue teniendo hambre. Parece que no es una comida adecuada, ¿no? Y agradables al corazón, dice también Krishna, como un criterio, ¿no? Que realmente nosotros nos sentimos felices después de comer. Y no, oh, hoy comí, ¿no? O ilusionados o algo así. Despierta, ¿no? Sé que esto es la definición de lo que es un alimento para el cuerpo biológico. Bien. A veces hay que aclararlo esto, ¿no? Especialmente hoy en día que hay todo tipo de comidas raras. Eso es lo primero que Krishna dice. Ahora, podemos saberlo porque aquí lo dice. Ahora, ¿qué es alimento para el alma? Es una linda pregunta que me hizo una suscriptora del canal. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es alimento para el alma? ¿Qué dicen autores famosos o pensadores famosos acerca de qué es el alimento para el alma? Primero empecé a investigar. A ver qué dice Platón acerca del alimento para el alma. Él dice, la sabiduría es el alimento para el alma. Sócrates dice, el amor es el alimento del alma. Aristóteles va a decir, el conocimiento es el alimento del alma. Descartes o Descartes va a decir, la comprensión es el alimento del alma. No le insight, cuando te das cuenta de algo. Es la comprensión el alimento del alma. Spinoza va a decir, la verdad es el alimento del alma. Platón también va a decir, así como parecido a Picasso, la belleza es el alimento del alma. Todo lo lindo que vemos en el mundo. Ahí vemos que si nosotros nos alimentamos de la belleza del mundo, estamos conectados con el alma. Picasso, el gran pintor, va a decir, la creatividad. Los artistas van a decir, la creatividad es el alimento. Cuando yo soy creativo, me alimento mi alma. Kant, con toda su teoría moral y del deber, va a decir, obviamente, la bondad es el alimento del alma. Cuando actúas bien, alimentas tu alma. Sócrates también va a decir, la justicia es el alimento del alma. Agustín de Ipona va a decir, la contemplación es el alimento del alma. Y así. Y muchas de estas frases nos traen hoy en día unos conceptos de lo que significa, o de lo que podría significar el alimento del alma. Aún así, no nos dicen muchas. Porque vos podés interpretar la sabiduría, el amor, el conocimiento, la comprensión, la verdad, la belleza, la justicia, la bondad, la creatividad, la contemplación, de mil maneras diferentes. Y realmente no sabés si estás realmente contemplando, siendo creativo, estás siendo la bondad que justamente, o la sabiduría que realmente alimenta el alma y no es un conocimiento, una verdad material, que está alimentando al final, no al alma, sino a nuestro intelecto, a nuestra mente, a nuestras unas, a nuestro cuerpo físico. Entonces, eso es la invitación que quería hacerles a ustedes para charlar hoy. La charla de hoy solamente va a ser una introducción y voy a presentar una serie de preguntas. El domingo me toca dar una charla especial sobre este tema y voy a seguir elaborando este tema, así que nos pueden acompañar luego. Yo voy a subir el video de la clase que daría el domingo para que ustedes también la puedan ver. Pero aquí voy a plantear más que todo algunas preguntas que me gustaría que ustedes vayan respondiendo, si quieren hoy o después, debajo, con comentarios, acerca de este tema, qué es realmente el alimento para el alma. Así que todo eso a continuación. Antes de continuar viendo este video, quería decirte que, si te gustan nuestros contenidos, te invito a unirte a nuestros esfuerzos y ser parte de la revolución espiritual que tanto el mundo necesita. Tienes cuatro maneras de hacerlo. Primero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho y activá la campanita, así te avisamos cuando subamos un nuevo video. Segundo, regalarnos un like o escribir un comentario con alguna reflexión tuya sobre los contenidos que vamos compartiendo. Esto te toma solamente un segundo y nos ayuda un montón a que se viralice el video. Tercero, si uno de los videos te ha gustado y te ha parecido muy útil, hacéle clic en el botón gracias y dejá una colaboración a tu gusto. Y cuarto, te invitamos a unirte a la comunidad de este canal y recibir todos los beneficios que reciben todos nuestros miembros. Por ejemplo, vas a poder participar de los encuentros quincenales que organizamos por Zoom, donde reflexionamos con estudiantes, investigadores y enamorados de la cultura espiritual de todas partes del mundo. También podrás recibir descuentos en los cursos que ofrecemos en nuestro campus educativo virtual, culturaalbacti.com. Y además, vas a poder acceder a bonificaciones en el alojamiento que nosotros ofrecemos en nuestro Eco-Beki Hostel en las hermosas sierras de Córdoba, en Argentina. Entonces, aquí les tengo para ustedes ocho preguntas. Las ocho guopis. Ocho preguntas para investigar acerca del alimento para el alma. A veces nosotros no nos cuestionamos. Para nosotros, alimentos para el alma es un cliché muy trillado que obviamente que todo el mundo presenta. Esto, comelo porque es el alimento que te va a alimentar el espíritu. ¿No? Siempre se dice. Y así tratamos de darle un carácter, digamos, más espiritual a alguna actividad, algún consumo, algún conocimiento o lo que sea. Pero me parece que a veces hay una sobreutilización de este concepto solamente para hacer la escena un poquito más sutil, más interna. A veces nosotros consideramos que alimento para el alma es como algo que puede satisfacer tanto la mente como el cuerpo. Pero bueno, estamos lejos todavía del alma. Estamos satisfaciendo todavía una situación corporal. La mente es parte del cuerpo también. Es nuestra ropa interior. Se diría. La ropa interior de nuestro cuerpo. Esta es la ropa exterior y la mente la ropa interior. Así que seguimos lavando la ropita, pero todavía no a la persona. Ropa interior o ropa exterior. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas cuestionando todo esto y vamos a ver de qué manera nosotros tenemos respuestas o no a estos cuestionamientos. La primera es, ¿existe un alimento universal del alma? ¿O varía según las creencias y valores individuales? ¿Lo que es alimento para el alma de uno no es para otro? ¿Hay una relatividad alimenticia con respecto a lo que es alimento? Por ejemplo, ¿puede ser que a algunas culturas les guste comer control remoto y a otras consideran que el control remoto no es un alimento? ¿O otro tipo de alimentos? ¿El alimento del alma depende de cada persona en particular? ¿O se establece que hay un alimento que es satisface a todos porque todos son almas? ¿Es posible que diferentes culturas, tradiciones, espirituales, ofrezcan diferentes perspectivas sobre lo que alimenta al alma? Quizá no es algo individual, no es que de persona a persona, sino que culturalmente las diferentes tradiciones conciben el alimento del alma de forma diferente una tradición de otra. ¿Existe una relatividad entonces asociada a este término? ¿Lo que un alimento para el alma en una tradición es realmente alimento, en otra tradición es insípida y no tiene ningún impacto en el espíritu? ¿Puede ser que pase eso o realmente el alimento de una cultura también puede retroalimentar el espíritu de otra? ¿Es un invento de una cultura religiosa el alimento para el alma para una civilización, para un grupo de personas, para los fieles de una tradición? ¿O es algo científico que se puede extrapolar a otras culturas? Son preguntas más antropológicas, ¿no? Pero aquí tenemos otra. Esta es más práctica. ¿Cómo podemos identificar y nutrir adecuadamente el alma en un mundo cada vez más materialista y tecnológico? Porque es muy lindo hablar del espíritu y de la vida espiritual en un ambiente donde todo favorece para eso, ¿no? Estás en una vida tranquila, no sé, o en el campo, en un lugar sagrado. Entonces ahí hablar del espíritu o una cultura que favorece a eso. Hablemos de eso para... es importante, ¿sí? Es parte de nuestra vida, ¿sí? El espíritu. Pero en una sociedad como la que estamos ahora, materialista y tecnológica, hay muchos otros intereses que todavía premian antes de empezar en la espiritualidad, ¿no? Un poco la pirámide de Maslow, no sé si conocen. Quizás, pará, ¿por qué no haces otros videítos hablando de las necesidades más básicas? No te vayas tan a la punta, la cúspide de la pirámide de Maslow. Hay otras cosas más importantes. ¿Es tema para esta sociedad tecnológica, materialista, el tema de la espiritualidad como una necesidad? ¿Hace falta alimentar el alma en esta sociedad? Tenemos otras tantas necesidades que hacer, ¿me parece? No podría uno preguntarse. ¿Cómo afecta al estilo de vida moderno, en el que está enfocado más en la productividad, en el consumismo? ¿Nuestra capacidad para nutrir el alma? ¿Hay lugar para esto? ¿Cómo sería una espiritualidad o una nutrición del alma acomodada a este ciclo XXI? Porque si vos me presentás, parán, tradiciones de hace 5000 años, qué sé yo, no las puedo hacer ahora. Mi vida es diferente. ¿Hay, existe una nutrición del alma con varios updates? ¿Con un update 2021, un 5.0? ¿Existe algo así? Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿Qué papel juegan las experiencias personales y las relaciones interpersonales en la nutrición del alma? Esto lo que quiere decir es ¿Las experiencias personales o interpersonales? Por ejemplo, una experiencia de amor hacia otra persona ¿Está nutriendo el alma? ¿Los afectos que tenemos en nuestra vida ¿Se pueden caracterizar como nutrición del alma? ¿Como alimento para el alma? ¿O solamente está satisfaciendo una necesidad básica humana de afecto corporal o psicológica? ¿Una experiencia personal de éxito donde uno se vuelve feliz ¿Es una experiencia del alma? Cuarta, vamos por la cuarta pregunta ahora ¿Existen prácticas específicas como la meditación, la introspección, la devoción o el servicio altruista más allá de cualquier cultura más allá de cualquier tradición ¿Que pueden considerarse científicamente alimentos del alma? ¿Existe alguna práctica, una forma de comer y un alimento que universalmente podría caracterizarse como algo que podría activar y podría nutrir al alma? ¿O a veces se proponen estas actividades, vieron que son famosas estas actividades de la meditación, la introspección Si vos querés hacer vida espiritual, sé introspección Si querés hacer vida espiritual, meditá o hacer una actividad altruista Pero el cuestionamiento es ¿Realmente esas actividades nutren el alma o nos dan una satisfacción, digamos, nos regocijan en la bondad material? Por ejemplo, hacer el bien a otros Una actividad altruista Uno dice, ay, me siento pleno, ayudé a mi prójimo ¿Será una satisfacción del alma o es solamente un regocijo en la bondad material? Digamos, psicológicamente podría decir Freud Es un regocijo o una masturbación psicológica podría decir en nuestro propio ser de que hay que bueno que soy ¿Es eso? ¿O es realmente que estamos plenos, satisfechos? ¿Cómo sabemos que estas actividades realmente nos están alimentando el alma o nuestro ego material? Y cinco, alguien puede decir, no, es verdad, esas actividades son materiales Lo verdaderamente espiritual, lo que te nutre espiritualmente Es la búsqueda del significado y propósito en la vida Algo más intelectual, ¿no? ¿Eso puede considerarse un alimentar el alma? O sea, filosofar Cuestionarse quién soy yo De dónde vengo A dónde voy Analizar qué es el ser Todas las preguntas existenciales ¿Alimentan al alma? ¿Realmente? Uno ya está con esas preguntas Uno ya, ah, después de filosofar un poquito O sea que ya me siento más alma ¿Pasa eso? ¿O solamente estas preguntas lo que te dicen es Es hora de comer La mesa está servida Pero todavía no te dan ningún alimento Porque esas preguntas sí Nos preparan al alma a algo más Pero no creo que esas preguntas en sí Tengan el suficiente poder de darnos satisfacción De comer algo Por ejemplo, hay un enunciado en el Vedanta Sutra Un libro filosófico de primer nivel Muy antiguo Cuya primera frase en sánscrito dice Atato Brahma Jikyasa En sánscrito significa Ahora es momento de inquirir acerca de la verdad Esto significa La mesa está servida, señor humano Ahora es momento de inquirir Entonces, todavía no nos dice Qué es lo que vamos a comer Ni cómo comer Bueno, ese es el 6 Ya terminamos, ¿eh? Vamos con el 7 ¿Hasta qué punto las aspiraciones materiales Y el éxito externo Pueden satisfacer las necesidades del alma? Porque a veces se escuchan discursos Diciendo Yo ya nutrí el alma en esta vida O estoy nutriendo el alma en esta vida ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Una super familia Tengo 20 nietos A todos les di una buena educación He hecho carrera He hecho Mi trabajo Se desempeña de la manera adecuada Todo el mundo me aprecia Estoy pleno en mi vida Porque cumplí lo que vine a cumplir El Dharma Es, digamos, la completud del Dharma Algo que nos permite saborear Al espíritu, al alma Es otro cuestionamiento Y por último Y para terminar acá Y dejarlos así ¿Es posible experimentar Un hambre del alma? Porque nosotros nos estamos cuestionando De que hay un alimento del alma Y si hay un alimento del alma Tendría que haber un hambre del alma Sino que estamos alimentando Algo que no tiene hambre Por ejemplo Nosotros podemos decir Vamos a agarrar este pobre Control remoto Total, no se queja Otra vez de ejemplo Y decir ¿Este control remoto Tiene hambre de algo? ¿Quiere que lo toque? ¿Quiere que lo...? No, no tiene hambre Por lo tanto Tampoco tiene una necesidad De alimentarse Ahora Nosotros estamos diciendo De que hay que alimentar el alma Por lo tanto Tendría que tener algún tipo de hambre Pero ¿Qué significa Hambre del alma? ¿Existe realmente El hambre del alma? ¿O solamente Cuando hablamos de hambre del alma Nos estamos confundiendo Y estamos hablando Hablando de hambres psicológicos O fisiológicos Que se satisfacen simplemente Con Cuestiones materiales Que lo dejan a uno satisfecho Por ejemplo Ya dijimos lo del alimento físico Pero hay ciertas cosas mentales Intelectuales Que si uno hace cierta actividad Queda completamente satisfecho ¿Es eso a lo que nos referimos? ¿Cómo sabemos que estamos hablando Del hambre del alma Y no del hambre de nuestro físico? Bueno Esos son los ocho cuestionamientos Que los invito A responder A elaborar A reflexionar Espero sus respuestas Así me dan más pie Para preparar también Mi charla Para el domingo Muchas gracias Gracias por acompañarnos Se alimenta con la lengua Entonces Solamente con el sentido Con un solo sentido Nos podemos alimentar O también con Todos los otros sentidos Muy bien Solamente con uno de los sentidos Se puede alimentar O con todos Bien Podrá ir otra forma Bien Ver 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 Es un buen punto Muy interesante Y ahora ¿Qué hacemos con todas estas preguntas? Hay que responderlas Por lo menos pensarlas Yo tengo trabajo Debo pensarlas Bueno Bueno Si Si Nos vamos a tener De la mañana Muy buena Entonces Nos vamos a quedar Con hambre del alma Porque si ya nos estás diciendo Que tenemos que comer ¿De dónde vamos a sacar Esa comida? Es verdad Pero bueno Es importante decir Que la mesa está servida Por lo menos Para que alguien venga A sentarse a la mesa Así que estas preguntas Pueden ser una Una invitación A sentarse en la mesa Ahora hay que Bueno Cocinar algo ¿No? O sea Hay que traer la comida Acá está el dicho popular Cuando llegamos Y están todos servidos Y uno dice No Por costumbre Dice Buen provecho Y los que están en la mesa Se gusta Pase derecho Exactamente Así que Falta eso La invitación Falta Falta la invitación Y a veces también Falta alguien que cocine Porque A veces Nunca les pasó Que de pronto Te sentaste en la mesa ¿Qué hay de comer? ¿Qué te crees Que voy a cocinar todos los días? Bueno Te hiciste algo Bueno Entonces Digamos que a veces Hay que ¿No? Y agarrar la cucharita Y cocinar algo Investigar Y ver ¿No? Y ahí empieza el asunto ¿No? Cocinar primero Primero saber De que existe Que tenemos hambre Admitir eso Segundo Cocinar Hacer alguna práctica Y luego ver Y alimentarnos Pero nosotros Somos muy de que Nos quieren Nos gusta Que nos den en la boca No, también Primero Es lo que decías ¿No? De tener hambre Segundo Me parece que Tienen que aparecer Los utensilios O los ingredientes Para la preparación No como que Bueno Voy a preparar Bien Tengo agua Aire Eso es muy interesante Gustavo Lo que estás diciendo Muy bueno Muy relevante Con el significado De hoy Y del verso Porque Krishna Dice que el mundo material Es un ingrediente Para alimentar el alma También Por eso que tiene Tres funciones El mundo material En el mundo material No es para rechazar Porque tiene tres funciones La creación La creatividad El crear cosas La ignorancia También El mundo material Puede causar ignorancia Pero también Puede causar conocimiento Entonces los ingredientes Ya los tenemos A nuestro alrededor Pero tenemos que ir A no sé A Marte A la luna O a otras Dimensiones Desconocidas Para sacar El alimento Del alma Krishna Nos da este mundo Para también Alimentarnos Espiritualmente Hay que ver Cómo hacerlo Ya está ahí Eso es lo que dice Este significado ¿No? Este verso Así que muy sabio Lo que dije Empezamos con la primera Respuesta Esa podría ser Una pregunta ¿De dónde sacamos El alimento del alma Si estamos rodeados De materia? Eso es bueno Gracias Gustavo Bueno Si alguien Hay muchas preguntas Obviamente Es preguntas Que son unas más preguntas Pero si alguien Quiere compartir algo Si Yo puedo 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 preguntar algo Muy Primero Gracias Parampadampra Muy Interesante Tu presentación Gracias Me surgió una pregunta Ahorita De hecho Tomé Tomé El Bhagavatam Yo ahorita Bueno Lo leí hace mucho tiempo El tercer canto Pero Pero en un En un texto anterior Está Dice En el En el 13 Del mismo capítulo Dice Dice Que esta manifestación Cósmica Es tal Como es ahora Era igual En el pasado Y continuará De la misma manera En el futuro O sea Que es bien cíclica ¿No? Es interesante ¿No? Porque Bueno Ahí saldrían otras Preguntas filosóficas Pero La cuestión Algo que me surgió Igual Tal vez No es exactamente El tópico De esta clase Pero tal vez Sí Y se puede quedar Como para Meditación Yo estaba pensando Si Obviamente Prabhupas Las escrituras Se entendemos Que primero Está el espíritu Y del espíritu Viene Toda la cuestión Del alma rebelde Que viene este mundo Etcétera Pero primero Es lo espiritual Yo estaba pensando ¿Cómo es entonces Que La cuestión Más Considerada Más degradada En el mundo material Que es por ejemplo Que una mujer Tenga un amante Y así ¿Cómo es que En el mundo espiritual Es disfrutable En el sentido Del décimo canto Y Krishna Y las Hopis Y Radharani Que se escapa Para irse con Krishna Y las Hopis Entonces yo pensé ¿Cómo pudo surgir eso? Si realmente Lo espiritual Es completamente puro Y el mundo espiritual Es un reflejo Pervertido El mundo Perdón El mundo material Es un reflejo Pervertido Del mundo espiritual Entonces ¿Cómo pudo surgir Ese disfrute De algo que es Condenado En el sentido material? O sea Como que está Para mi entendimiento Limitado Está inverso El asunto Algo que es muy Degradado En el mundo material Es muy disfrutable En el plano espiritual Siendo que Primero Entendemos Que de lo Espiritual Surge lo material No sé si presenté Bien Mi duda Ahí Filosófica Tengo Una simple respuesta Es que lo estamos Viendo Lo estamos analizando De una forma Material Algo espiritual Entonces No lo vamos a poder Apreciar Es un reflejo Sí A ver Si comprendo La pregunta Vamos bajando A nuestro O sea Algo que es trascendental Lo estamos viendo En nuestro plano Claro Lo estamos analizando Por los sentidos Gurdos que tenemos Y pensamos Que es algo Igual a lo que vimos acá Totalmente trascendental No sé No se compara Con algo Que podamos vigir acá Puede ser Si para adelante Para Perdón Pero la pregunta sería ¿Por qué es algo Espiritualmente Disfrutable Algo que es tan Degradado En el mundo En el mundo material O sea Esa sería la cuestión Si el mundo espiritual Es el comienzo De todo ¿Por qué es Inverso Ese proceso? Bien Entonces A vos lo que te gustaría Es lo siguiente Vamos a hacer La pregunta inversa Lo que te gustaría Es lo siguiente Que las cosas buenas De acá Todo lo que es Respetable Dármico Y todo eso Sería Tendría que ser El reflejo De lo bueno Del mundo espiritual Este tipo Un poco Análisis De los griegos ¿No? La bondad Del mundo material Toda la bondad Es Lo máximo De bondad Del mundo material Es Ya está tocando La bondad Del mundo espiritual El mundo espiritual Tendría que ser La bondad De este mundo Y no lo contrario Bien Eso es el Creo que por ahí Va el cuestionamiento Eh Eh Interesante la pregunta No Es va por ahí ¿No? Es por eso O sea Nosotros tendríamos El mundo espiritual Tendría que ser Un lugar religioso ¿No? De cosas raras Como por ejemplo Amores por aquí Que van al bosque Y todo eso ¿No? Ese es el El punto Una respuesta Que puedo dar Al respecto Es que Eh Tiene que ver Con la ética Quizás Con la ética Del mundo espiritual A comparación De la ética Del mundo material Eh La ética En el mundo material Tiene que ver Con los comportamientos Con lo social Con no matarnos Unos a otros Con hacer Una sociedad pacífica Para poder disfrutar Materialmente Sin problemas Cada uno Por ejemplo Yo no codicio La mujer del prójimo Porque si codicio La mujer del prójimo Armo una batalla Campal Entonces Nadie puede estar satisfecho Disfrutando de su mujer Por decirlo de una manera ¿No? O de su hombre Entonces Todos los códigos Todas las dualidades religiosas Están en función De una armonía social La ética Está en función De eso En cambio La ética Del mundo espiritual No está en función De las dualidades De cómo disfrutar más Sino En cómo Nosotros podemos Experimentar razas O Distintos Sabores En el amor Por Dios En el servicio A Dios Entonces Algo es bueno En el mundo espiritual No porque sea bueno En el mundo material Sino porque Satisface a Krishna Porque crea más Aventura En la relación Con Krishna Entonces Si una historia De romances Crea muchas emociones Razas Sabores De amor Que despiertan Al alma Que le activan Al alma En el mundo espiritual Eso Éticamente Es bueno En el mundo espiritual En el mundo material No son los diferentes Sabores Lo que determinan Algo como Éticamente bueno Sino Lo que determina Como algo Éticamente bueno Moralmente bueno Es que Respetas El derecho Del otro Para que disfrute También ¿Me explico? Entonces Es diferente El concepto Quizás La perspectiva Por eso Que en el mundo espiritual Nadie se Espanta De hacer diferentes Cosas Para la satisfacción De Krishna Y no solamente Está contento La persona Porque uno puede Decir Ay pero Le sacó la esposa A otro Krishna Pero el otro Que se quedó Sin esposa Está feliz Porque está Experimentando El sabor De complacer A Krishna Entonces No hay nada No es algo Malo Sino justamente Lo bueno Porque se experimentan Todos estos sabores Algo de eso Puedo Algo Es una Una mirada Nada más Obviamente Deben haber varias más Pero algo Que yo puedo pensar Inclusive En nuestro servicio Adicional Nosotros también A veces Tenemos que Bueno Viste el verso Del Bhagavad Gita Abandona todas Religiones Y tan solo Entrégate a mí La ética Está más en función De complacer A Krishna Que seguir el Dharma Esto es todo Bhagavad Gita Es Krishna Diciéndole a Arjuna Vos Tu ética Está mal Tu moralidad De abandonar El campo de batalla Está mal Por más que Estés pensando En los demás Y en el bien De los demás Lo que tenés que pensar Es en satisfacerme A mí Entonces eso es Otra perspectiva Y entonces Tuvo que luchar Por eso a veces Nos dicen ¿Cómo puede ser un Dios Que incentivó a Arjuna A pelear? ¿Por qué no? Le go por la paz Y qué sé yo Bueno Cositas así Bien Es lo que puedo decir Al respecto Ya estamos igual Sí No digo Es que no Entendí Lo último ¿Qué dijo usted Pero estamos Excedidos de tiempo Es por el tiempo Pero eso Ahí lo maneja Gustavo Sí Está bien No pasa nada Es muy aprovechable Las charlas Acá con Parán Pero bueno Parán también No, no, no Por mí No hay problema Yo no quiero abusar Del tiempo de ustedes Más que todo No, no Yo tengo una mañanita Está Rob Que levantó la mano Adelante Rob Vale Krishna Gracias Parán Por la clase Yo no pensaba La pregunta de este hombre Como que acá Somos como niños Que por ejemplo Tienen un padre carpintero ¿No? Y se ponen a jugar A hacer cositas de madera ¿No? Y que no tienen el conocimiento ¿No? Para hacer lo que Lo que hace el padre O en relación a esto Que decía Eduardo De No sé El chico también Tiene un edipo Con la madre Y se cree que Que es Que es su amor Su mujer ¿No? De alguna manera O sea Sin conocimiento Digamos Estamos Deformando El mundo espiritual Lo que nos falta Es conocimiento Para ver También en lo material Lo espiritual ¿No? Como decía Parán Quería compartir eso A ver Está bueno El concepto De juguetito Que estamos jugando Acá Hacernos los dioses ¿No? Sí Es verdad Claro Entonces nos ponemos reglas En este juego Hasta acá Este juguetito es mío ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te...? Sí Muy bueno Muchas gracias Claro Yo lo que comentaba Era esto ¿No? Lo que vos decías Parán Que por ahí Estamos analizando Temas espirituales Trascendentales Comparándolo Con lo que vivimos acá Acá tenemos La visión material ¿No? De que esto está bien Esto está mal No puede ser ¿Cómo puede ser Que con tantas Tantas gopis Y se vea bien Porque eso Acá En el mundo material Mal Se ve mal Algo que no Claro Por lo que es la ética Como bien lo explicaste vos Bueno Pero Es verlo Como Tratar Ahí Sacando Todo eso Que nos cubre Para poder Analizarlo O ver Cómo es eso De Bueno Yo creo que Nunca lo voy a entender Hasta que esté En ese plano Lo pueda Intentar Analizar ahí Cómo es algo Tan Trascendental ¿No? Algo De esto De servir De satisfacer Al señor Es algo Muy 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 elevado Difícil De tenerlo Con Todos nuestros Sentidos Materiales Que analizamos Y tenemos una ética Ya Tomada ¿No? Gustavo Si me permites Nada más Mi último argumento Y me callo Porque ahorita Me surgió Krishna dice Que él mismo Actúa dentro Del sistema Para dar el ejemplo Porque si no La sociedad Se iría a la ruina Entonces aquí Como obviamente Entendemos Meramente una cuestión De mi mente Ahí que está Revoloteando ¿No? Yo entiendo Que Krishna Es un No tengo duda Pero es una Realmente es una Especulación filosófica No mental Entonces ¿Cómo es que Krishna Está en teoría Dándonos Un mal ejemplo Realmente Siendo que Él mismo Dice que Él ve el ejemplo Para el bien De la humanidad Entonces ¿Cómo es que Está No Hay una diferencia Hay una diferencia Hay una diferencia Entre los pasatiempos De Vrindavan Y su rol Como ejemplo Para la sociedad Nosotros Estamos estudiando El décimo canto Con un grupo De estudiantes Y vemos bien La diferencia En lo que son Los pasatiempos Los pasatiempos De Vrindavan De Krishna Cuando él vino Al mundo Hace cinco mil años Los pasatiempos De Vrindavan No son parte De su misión La misión Empezó A los once años Mató Algún demonio Que otro En la infancia Pero la misión Oficial De Dios Empieza A los once años Ahí empieza El asunto Del ejemplo Y todo eso Lo de Lo de Vrindavan Es solamente Una muestra Gratuita A todos los mortales Para que sepamos Lo que nos estamos Perdiendo En el mundo espiritual Lo que sucede En Vrindavan No es instructivo Es Demostrativo No está diciendo Que andemos Descalzos En los bosques Que eso nos va a ayudar A hacer Vida espiritual Ni que toquemos La flauta Ni que tengamos Vacas No es La parte Instructiva De Krishna La parte Instructiva Comienza después Todo lo que Él hace En Duarca En Matura Subhagavakita Udhavagita Ahí empieza El rol Digamos Bueno Que tengo Ah ¿Cuál es la función? Los semidioses Nunca le pidieron La madre Bumi Nunca le pidió A Krishna Vení Queremos verte Bailar con las Gopis No La Bumi Le pidió Sacar La carga Demoníaca Del planeta Once años Krishna Estuvo Sin hacerlo O matando A alguno Que otro demonio Porque los demonios Venían ahí Pero no es que Él Le dijo a los pastores Tengo que hacer una misión Vayamos a Matura A matar demonios No Eso después pasó Entonces hay una diferencia Si queremos ser Justos con Krishna Tenemos que hacer Una diferencia En las dos funciones Que Krishna Cuando Krishna vino Tuvo La función De mostrar Su morada espiritual Brindaban Y luego la función La misión Que los semidioses Le habían encomendado Generalmente Los avatar Vienen solamente Por misión No vienen Para mostrar Lo que hacen En el mundo espiritual Vienen por misiones Excepciones A esto Es Krishna Y Ramachandra Que se mezclan La misión Con los pasatiempos Que tienen eternamente Pero los otros Si se fijan Capila No sé Espiritu Todas las otras Encarnaciones Son funciones Específicas Por eso que hay Una Un título Del canto 2 Que dice Encarnaciones programadas Con funciones Específicas Porque tienen La función De hacer Algo Una misión Algo que tienen Que hacer En el mundo Para recomponer Las tres cosas Recomponer Los principios religiosos Aniquilar Los demonios Y redimir A los creyentes Son las funciones Específicas Pero Krishna Cuando vino Con Brindaban Estaba divirtiéndose Y mostrando Muy interesante Enfoque Gracias Pero voy a Me callo ya Muy bueno Muy bueno Pablo Tenía una pregunta Ahí Sí Gracias Me preocuparán Por la clase Muy interesante Es solamente Como me queda Lo último Que lo que estábamos Viendo El tema De los alimentos Con respecto Como Yo bueno Estoy Más o menos Empezando Pero como algo Práctico Que veo En términos Alimentos Al alma Es el tema Del órgano Receptores Que habla Por ejemplo Sankhia Del órgano De los sentidos Del sentido auditivo Del tacto De la vista Del gusto Y del olfativo Que finalmente Por ahí Percibimos La realidad Y teniendo Como ese Ojo Así decirlo Esas micro Decisiones Que tomamos Día a día Como Qué es lo que Voy a percibir Con este sentido Y eso Lo que percibo Es un alimento Finalmente Claro No solamente Lo que como Sino que lo que veo Lo que leo Lo que escucho Entonces Finalmente ahí Si ese sentido De lo que estoy adquiriendo Tiene el agregado Más Bácti Por así decirlo Tendría como Un alimento Al alma Así decirlo Ahí está Si está muy bueno Eso que dices Si le agregas Ahí el Como se llama El ingrediente Ese Que nosotros le decimos A D La vitamina A D A las distintas Sensaciones De los sentidos Entonces No solamente Se alimenta Los sentidos físicos Sino que eso Sigue de largo Hasta el alma Buen punto Entonces Sí Y la pregunta Que dio No sé si Las tienen Algún lugar Porque lo estuve anotando Pero se me quedó De atrás La 1 Van a quedar Ah ya Si después Yo voy a subir Un canal de YouTube Si Ah perfecto Yo subo el video Lo comparto en el grupo No sé si Pablo está en el grupo Pero si no Vos se lo compartís Después gusta Ah está en el grupo Si Si Bueno Bueno Perdón Me extendí más full Pero bueno Lo voy a estar escuchando En la clase Una preguntita Sí, adelante Cali No, pero práctica nomás Si la clase del famosa clase del domingo Si la pasan en algún lado En vivo Va a estar en diferido Después la voy a subir igual Es line Sí Es una invitación Que me hacen a No, no, no es íntima Lo que pasa es que no sé Qué conexión de internet Habrá en ese lugar No tengo idea Cali No puedo asegurar Pasarla online Por las condiciones tecnológicas Más que todo Pero sí me voy a asegurar De filmarla Para que la pueda subir Por favor Que ahora me estás Cercicando con todo Bueno Espero tu respuesta también Vos sos una experimentada Persona que se alimentó Mucho tiempo Se está alimentando mucho tiempo De alimento espiritual Así que A compartir también Tus experiencias ¿Qué significa para vos Alimentarte espiritualmente? Los canelones Esos ricos Para asadan Que te hacen Es que Es cariño No, nada Yo quería comentar algo también Sí Yo todavía estaba Escuchando una clase De laupa Y él explicaba Algo muy práctico Muy simple Cuando un niño Una persona Está perdida en la vida En la calle Y pertenece A una familia rica Al padre Que el padre es rico Y opulento Y todo La persona está perdida Uno lo puede Ver en la calle Y decir Bueno, lo voy a ayudar Lo voy a hacer algo Autrista Lo voy a traer comida Lo que es más importante ¿No? Traerle comida Para ayudarlo en ese momento O acercarse Realmente Realmente El alimento Que nos despierta El interés De volver A donde Estábamos ahí Satisfechos Plenamente satisfechos Qué lindo El sabor de la comida De mamá O de la abuela Estos se generan los elementos La cuarta creación Es la creación del conocimiento Y de la capacidad del trabajo Siguiente verso Porque este no tiene significado La quinta creación Es la de las deidades controladoras Realizadas por la interacción De la modalidad de la bondad De lo cual La mente es el total La sexta creación Es la ignorante oscuridad De la entidad viviente Mediante la cual El amo actúa como un necio Significado Los semidioses De los planetas superiores Reciben el nombre de Devas A medida que todos ellos Son devotos de Sri Vishnu Vishnu Bhaktas Vito Daiva Asuras Tatvi Parayaya Todos los devotos De Sri Vishnu Son Devas o semidioses Mientras que todos los demás Son Asuras Así es la división De los Devas Y ellos Asuras Los devotos Los Devas Están situados Bajo la influencia De la modalidad de la bondad De la naturaleza material Mientras que los Asuras Están situados Bajo la influencia De las modalidades de la pasión O la ignorancia Los semidioses Las deidades controladoras Están encargados De la administración Por departamento De todas las diferentes funciones Del mundo material Por ejemplo Uno de nuestros órganos Es Nuestros órganos de los sentidos El ojo Está controlado por la luz La luz es destruida Por los rayos solares Y la deidad controladora De estos es el sol De forma similar La mente Está controlada por la luna Todos los demás sentidos Tanto de trabajo Como de adquisición De conocimiento Están controlados Por los diferentes semidioses Los semidioses Son asistentes del Señor En la administración De los asuntos materiales Después de la creación De los semidioses Todas las entidades vivientes Quedan cubiertas Por la oscuridad De la ignorancia Cada una de las entidades vivientes Del mundo material Está condicionada Por su mentalidad De enseñorearse De los recursos De la naturaleza material Aunque la entidad viviente Es el amo Del mundo material Debido a la ignorancia Está condicionada Por la falsa impresión De ser el propietario De las cosas materiales La energía del Señor Denominada avidia Es el factor que confunde A las almas condicionadas La naturaleza material Se denomina avidia Ignorancia Pero para los devotos del Señor Que están ocupados En el servicio devocional puro Esta energía se convierte En vidia Conocimiento puro Eso se confirma En el Bhagavad Gita La energía mahamaya del Señor Se transforma en yoga maya Y aparece ante los devotos Puros En su verdadero aspecto Por consiguiente Se observa que la naturaleza material Funciona en tres fases En forma del principio creativo Del mundo material En forma de ignorancia Y en forma de conocimiento Como se reveló En el verso anterior En la cuarta creación Se crea también El poder del conocimiento Las almas condicionadas No son originalmente necias Pero por la influencia De la función avidia De la naturaleza material Se vuelven necias Y por ello no pueden utilizar El conocimiento De la manera apropiada Por la influencia de la oscuridad El alma condicionada Olvida su relación Con el Señor Supremo Y es dominada Por el apego El odio El orgullo La ignorancia Y la falsa identificación Que son las 5 clases de ilusión Que ocasionan El cautiverio material Si te gustó este video Por favor Suscribite a este canal O compartí el video O comentalo Ayudanos a difundirlos Puedes unirte también A nuestro Patreon Donde podés recibir Regalos exclusivos Materiales Videos Cursos Que impartimos En nuestro campo Nos vemos pronto Muchas gracias Un abrazo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!